Fue que lo lograron. Primero que nada, un operador controla la cámara desde un auto. La introduce por la ventana para ser recibida por el asiento del pasajero. Seguramente no te diste cuenta de que en la toma original, un hombre literalmente estaba disfrazado de asiento. Este graba al conductor y en esta ocasión, saca la cámara por la ventana trasera, en donde un tercer camarógrafo acostado sobre una base metálica unida al auto la recibe. En la película de Anime Your Name, hacen referencias a videojuegos clásicos que tal vez no notaste. Mira bien la imagen. ¿Ya los viste? Aquí hay un GameCube naranja, un Famicom y también un PlayStation. ¿Recuerdas que cuando yo no supo que estaba embarazada tomaba litros y litros de jugo de naranja? Nunca supimos por qué, hasta ahora. Resulta ser que existe un mito que dice que si tomas vitamina C durante el embarazo, puedes provocar un aborto. En Los Increíbles 2, los emblemas de colores que ves en el uniforme del piloto no son cualquier medalla. De hecho, cada una de estas es la representación abstracta de cada una de las películas de Pixar. Esta de aquí es Toy Story, esta es Valiente, esta es Coco y esta otra es Intensamente. Si quieres ver cada una de ellas, ausa el video. Una posible razón por la que Remy en Ratatouille tenga un sentido del gusto mucho más avanzado que el de cualquier rata o humano es debido a que probablemente sufra de sinestesia. Una condición cerebral rara en la que los estímulos sensoriales como los sabores y los olores se procesan en imágenes y colores. ¿Recuerdas la escena en Buscando a Nemo en donde Marlene cuenta a los tiburones que los buzos se llevaron a su hijo? Es que unos buzos se lo llevaron. Momentos después, Bruce dice esta frase. Yo no conocí a mi padre. Esto tiene un porqué. En la naturaleza ningún tiburón conoce a su padre, ya que una vez que el macho se reproduce con la hembra, jamás se vuelven a ver. Esta es una de las curiosidades más antiguas de las películas. Durante la filmación de Streamboat Bill en 1928, se grabó esta escena sin la ayuda de un solo efecto especial. La escena fue tan riesgosa que los camarógrafos amenazaron con renunciar. Al final todo salió bien, pero de haber fallado por algunos centímetros, el actor hubiera muerto. En la película Sexto Sentido, tanto Cole, el niño que ve gente muerta, como Vincent, el expaciente de Malcom, que podemos ver al principio de la película, tienen un mechón blanco en el pelo. ¿Sabes por qué? Este mechón blanco indica que comparten el mismo don. O maldición, depende cómo lo veas. ¿Te habías dado cuenta que los suéteres de Teodoro y Simón de Alvin y las ardillas son del mismo color que sus ojos? Eso iba a ser igual para las tres ardillas, pero al final pensaron que el que Alvin tuviera los ojos rojos le daría miedo a la gente, por lo que le pusieron el color de la letra de su suéter. Te invitamos a visitarnos en Instagram y TikTok, donde subimos curiosidades a diario, o bien, guarda nuestra playlist. Y así es como luce cuando está a punto de atacar. Si te menciono un iPhone, seguramente lo último que pensarías sería en esto. En 1998, una empresa llamada InfoGear combinó un teléfono con Internet con un hardware de pantalla táctil. Lo bautizaron como iPhone nueve años antes que Apple. Aquí puedes ver a médicos cirujanos practicando con origami. Este método es conocido como papiroflexia y tiene un gran protagonismo en la cultura japonesa. En este país, muchos estudiantes de cirugía son sometidos a pruebas muy difíciles relacionadas con la precisión. Entre ellas se encuentra esta técnica. Esta es la forma correcta de usar un cubrebocas. Si estás enfermo, asegúrate que el lado azul esté en contacto con tu boca y el lado blanco al exterior. Esto hará que el filtro contenga los gérmenes y no se propaguen al exterior, contagiando a más personas. Si lo que quieres es evitar contagiarte, úsalo al revés. Con el lado blanco pegado a tu boca y el lado azul viendo hacia el exterior. Así el filtro evitará que los gérmenes entren a tus vías respiratorias. En Samoa o Oceanía, es un delito olvidar el cumpleaños de tu esposa. Para los esposos olvidadizos, esto es una verdadera pesadilla. Los camellos son capaces de comer cualquier tipo de planta, hasta los cactus. ¿Cómo lo hacen? Sus labios prensiles están divididos en dos mitades, por lo que pueden manipular las espinas para no encajárselas. La vizcacha del sur es una especie de roedor nativa de Argentina, Bolivia, Chile y Perú. Pasan una gran parte de su día tomando el sol, acicalándose y descansando. Y vaya que se nota, tan solo mira su cara de cansancio. ¿Sabías que los cocodrilos pueden sobrevivir en lagos congelados? Cuando las temperaturas bajan, estos reptiles entran en un estado de letargo, una especie de hibernación. Sacan sus hocicos para poder respirar durante el tiempo que el agua permanezca congelada. El árbol donde Isaac Newton descubrió la gravedad aún está en pie. Este se encuentra fuera de la casa donde pasó su niñez, en el pueblo de Grand Ham, en las tierras medias Inglaterra. Hoy en día las pirámides se ven así. Es realmente triste, pues durante su época de esplendor lucían de esta manera. ¿Sabías que las manzanas tienen aire? Haz la prueba y tira una manzana en un bote de agua. Verás que flota. Esta fruta está compuesta de hasta un 25% de aire. Las personas inteligentes tienen más zinc y cobre en su cabello. Al estudiar la composición química del cabello de más de 2.000 personas, los científicos de la Universidad de París descubrieron que la cabellera de los intelectuales tiene más alto contenido de estos elementos. Aunque no lo creas, lo único real aquí es la puerta. El fondo que ves en las letras es un graffiti. Algunas escenas de la primera película de Harry Potter fueron grabadas en dos versiones. Una para la versión en inglés, en donde se usó el nombre La Piedra del Filósofo. ¿Qué? ¿Qué? Y otras para la versión estadounidense, en las que se optó por el nombre La Piedra del Hechicero. No tengo maquillaje de La Piedra del Hechicero. ¿Qué? Por si no lo sabías, la flecha en el ícono del indicador de gasolina indica el lado en el que está la tapa del depósito. Te impresionarás saber que hay delfines en Júpiter. En realidad no es un delfín, pero sí una enorme mancha de gas ubicada en el cinturón templado norte de este planeta. Las nutrias suelen tener una piedra favorita. Cuando no la usan, la guardan en una especie de bolsillo llamado surrón que tienen bajo el brazo. Este se extiende desde la axila a través del pecho. Suelen usarlo también para guardar comida. Tal vez en un futuro nuestros muebles sean así. Transform es una mesa que se adapta a lo que sea que estés haciendo. Su superficie está compuesta por más de mil piezas controladas por microprocesadores individuales, reaccionando a los gestos, objetos y sonidos. Chang y Eng Bunker fueron los primeros gemelos siameses famosos. Nacieron en Siam, Tailandia, dando así origen al término siameses. El animal terrestre más viejo registrado del mundo es Jonathan, una tortuga proveniente de Santa Elena. Tiene 186 años y contando. ¿Sabías que los ojos hacen más ejercicio que las piernas? Los músculos de nuestros ojos se mueven mucho más de lo que imaginas, aproximadamente 100.000 veces al día. Para que los músculos de la pierna hagan la misma cantidad de ejercicio, deberás caminar aproximadamente 80 kilómetros por día. Así se verían las aplicaciones actuales si estuviéramos en los años 80. Los elefantes son maravillosos y a nuestros ojos parecen gigantes. Sin embargo, pesan menos que la lengua de una ballena azul. ¿Sabías que la rumpología es el arte de leer las líneas, grietas, hoyuelos, verrugas, lunares y pliegues del trasero de una persona? ¿Sabías que Nikola Tesla solía alimentar palomas? Además de esto, si encontraba palomas heridas, las llevaba a su habitación para que se recuperaran. Incluso una vez gastó más de 2.000 dólares para reparar el ala y la pierna rota de una. ¿Cuántas plumas crees que tenga un ganso? ¿Cien? ¿Mil? Un ganso canadiense tiene entre 20 y 25.000 plumas. ¿Para qué tantas? Esta cantidad de plumas mantiene su cuerpo a una temperatura de 40 grados, sin importar que las temperaturas al exterior sean bajo cero. Te preguntarás por qué esta puerta del monasterio de Alcobaza en Portugal es tan angosta. Para mantener a los monjes delgados. Esta puerta de 2 metros de alto y tan solo 32 centímetros de ancho era la entrada al comedor. Fue construida para evitar el sobrepeso entre los monjes glotones que no paraban de comer. Si llegaban a subir de peso, les sería imposible entrar al comedor para alimentarse, por lo que bajarían de peso a la fuerza castigados con la inanición. Así es como se ve la punta de un bisturí. Por si no sabes qué es un bisturí, es un pequeño cuchillo de acero realmente afilado. Esta otra cosa que ves en la pantalla es aún más filosa. ¿Sabes lo que es? Una piedra obsidiana, el material natural más afilado de todo el mundo. Así es como se hace una limpieza de dientes de forma profesional. Este líquido morado que ves es llamado Biofilm Disclosure, un colorante orgánico que sirve para eliminar agrupaciones bacterianas que se adhieren a tu dentadura. ¿Sabías que el sitio no por Pornhub tiene una compañía secundaria llamada Pornhub Cares? Esta atiende causas humanitarias y sociales. Ayudan en la investigación del cáncer de senos y testículos, y también plantan árboles y hasta dan becas a estudiantes. Un hombre en Inglaterra, David Latimer, sembró una planta en una botella en 1960. La última vez que la regó fue en 1972. La planta siguió creciendo y floreciendo. Te preguntarás por qué. Al interior de la botella sellada se creó un ecosistema miniatura que recicla su propia agua y nutrientes. A este fenómeno se le denomina hermetósfera. Así es como se ve un eclipse solar desde un avión, y así desde la estación espacial en el espacio. Así es la vista desde la cima del mundo en el monte Everest. La bandera más pequeña del planeta se encuentra tallada en una moneda de un centavo canadiense. Mide una centésima de la circunferencia de un cabello humano. ¿Sabías que la gran esfinge de Giza en Egipto tiene cola? Aunque la Tierra es el único planeta que conocemos que albergue vida, te impresionará saber que no es el cuerpo celeste con más agua en nuestro sistema solar. Titán y Ganímedes, las lunas de nuestros planetas vecinos, tienen mucha más agua, pero se encuentra bajo océanos de metano, amoníaco y gruesas capas de hielo. Te presentamos a un Forrest Gump de la vida real. En 1850, Dimitri Mandolin caminó 1,609.34 kilómetros hasta Moscú para postularse a la Universidad de Moscú. No fue aceptado, por lo que continuó caminando hasta San Petersburgo, donde fue aceptado. Años más tarde, inventó la tabla periódica de los elementos. ¿Sabías que en Japón los peces usan los teléfonos públicos? No exactamente, pero sí viven dentro de las antiguas cabinas telefónicas. El primer producto que fabricó Sony fue una arrocera de madera eléctrica. En su tiempo, fue un invento indispensable para el mercado japonés. ¿Sabías que los velociraptores que ves en Parque Jurásico son una mentira? En realidad, estos dinosaurios no eran más grandes que un perro. Por motivos dramáticos, los guionistas aumentaron su tamaño hasta los 3 metros, tomando como modelo a otro dinosaurio, el Deinonychus, pariente de los velociraptores que sí tenía ese tamaño. ¿Sufres de pareidolia? Este es un fenómeno psicológico que tiende a ver caras y figuras donde no las hay. Hablando de hamburguesas, así es como lucía el primer McDonald's de la historia. Fue inaugurado en 1955. No es tan distinto a lo que conocemos hoy en día, aunque los menús eran de papel. Este es el Obatio Vermis Cribratus. Es el antepasado más antiguo de esta especie. Hace más de 500 millones de años, permanecía firme en el fondo del océano. ¿Sabías que los ciervos mudan de cuernos? Este es un proceso conocido como desmogue. Es totalmente indoloro para el animal. Lo hacen una vez al año. En esta animación de James O'Donoghue, ex colaborador de la NASA, puedes ver cómo sería nuestro planeta Tierra si los océanos desaparecieran. La ausencia de agua permitiría que el 70% de la superficie del planeta que está sumergido surgiera a flote. Incluso las cordilleras y cañones ocultos se harían visibles. ¿Me creerías si te dijera que hay un animal escondido en este video? De hecho, está escondido a plena vista. Se trata del Nictibio Irutau, o mejor conocido como el pájaro fantasma. Cuando se posa sobre un árbol, sus plumas de color gris marrón se suelen confundir con la corteza del árbol, lo que le permite pasar desapercibido tanto para cazar como para evitar a los depredadores. En este video puedes ver la descomposición de algunas frutas y verduras en un lapso de tiempo de 74 días. Este es un video de Venus pasando frente al sol. Lo que ves en tu pantalla es el aguijón de cientos de mosquitos intentando picar el dedo de esta persona a través de la malla. Hace mucho tiempo, las personas originalmente utilizaban pan para borrar las marcas de lápiz. En 1770, Edward Nen accidentalmente tomó una pieza de caucho en lugar de pan y vio que era muy efectiva, inventando así los borradores de goma. En esta fotografía podemos ver el hematoma de Anne Hodges después de haber sido golpeada por un meteorito en 1954. Ella es la única persona en la historia de la humanidad que ha experimentado eso. ¿Sabes qué son los tardígrados? Estas criaturas son también llamadas osos de agua. Son especies de menos de un milímetro de largo que pueden sobrevivir cuando son sometidas a altas temperaturas y congeladas a casi cero absoluto. Esta es la botella de vino más antigua de la historia. Sus oscuros contenidos permanecen intactos desde hace más de 1600 años. Fue desenterrada de una tumba romana encontrada cerca de Speyer, Alemania. Él fue John Brower Minnock, la persona más pesada jamás registrada. Con tan solo 37 años alcanzó un peso de 635 kilogramos. Esta cifra es solo una estimación, ya que debido a su peso extremo y su delicada salud, fue imposible utilizar una balanza que fuese totalmente exacta. El caracal usa 20 músculos en tres grupos distintos para controlar cada una de sus orejas. Estas actúan como antenas de sonido parabólico y se cree que los largos mechones en las puntas mejoran su audición al canalizar los sonidos hacia sus oídos. Aquí puedes ver cómo la tierra respira. Este es el pulso entre vegetación y hielo en un periodo de un año. Así es como se vería Pangea, el gran continente del que se separaron los demás hace 300 millones de años, si estuviera dividido políticamente como en la actualidad. La diferencia de tamaño entre la cantante estadounidense Christine Chenoweth y el basquetbolista Boban Marjanovic es increíble. Ella mide un metro con 50 centímetros y él dos metros con 24 centímetros. Observa también la diferencia entre el tamaño de sus manos. No parece real. Estos son los nidos de la osmia boceta, una especie de abeja solitaria que usa los pétalos de las flores para la elaboración de los nidos donde crecerán sus larvas. En esta imagen podemos ver la evolución y lo mucho que ha cambiado la mascota de M&M's desde 1954 hasta la fecha. Esta fotografía fue tomada en 1920 cuando las mujeres eran multadas con alrededor de 500 dólares y su falda era más corta de lo adecuado. Si alguien te dice que sufre de onfalofobia, cúbrete el ombligo. Las personas que sufren de esta fobia ceden al pánico ante la visión o idea de esta parte. En el aeropuerto de Ámsterdam hay un reloj con una persona dentro pintando el tiempo minuto a minuto. Es uno de los trabajos más demandantes, pues la persona vive toda su vida dentro de un reloj. Esto es falso. La verdad es que se trata de un video en bucle que se repite cada 12 horas. Martins Bass, el creador de esta instalación artística, se grabó dibujando y borrando cada línea minuto a minuto por un periodo de 12 horas. ¿Sabías que la Antártida no es gobernada por nadie? La Antártida se rige según el Tratado Antártico, que la definió como un sitio dedicado a la libertad de investigación científica con fines pacíficos y la armonía internacional. En resumen, en la Antártida se consagra la paz, la ciencia y la cooperación. Por si te lo preguntabas, así es como hacen del baño los murciélagos. ¿Sabías que Superman antes no volaba? En el cómic original, Superman no podía volar, solo podía saltar edificios muy altos. No fue hasta la década de 1940 cuando los animadores que estaban trabajando en una serie animada del personaje concluyeron que sería mucho mejor si este pudiese volar. Recientemente salió a la luz otra de estas fotografías que tiene vueltas locas a las personas. Rosa y blanco, o turquesa y gris. ¿De qué color lo ves tú? Al corregir la iluminación de la foto, se puede ver su color original, blanco con rosa. Debido a la pobre iluminación en la fotografía, el cerebro y los ojos de algunas personas lo ven de otro color. Si lo ves turquesa y gris, intenta entrecerrar los ojos a ver si notas un cambio. Cuando escuchamos hablar de Elon Musk, tal vez lo primero que nos viene a la mente son sus coches o sus cohetes y satélites. Pero lo que no sabías es que Elon Musk buscaba ser programador de videojuegos. En 1984 y con tan solo 12 años, tuvo la oportunidad de publicar su primer juego, Blaster. Esto gracias a que lo vendió a la revista sudafricana PC and Office Technology por 500 dólares. Te dejamos el enlace en la descripción por si quieres jugarlo o echarle un vistazo. Este es el puente internacional más pequeño del mundo. Separa los países de España y Portugal. Antes de que naciera Twitter, muy pocos conocían esta ave de solo 16 centímetros de largo. El monarca Nuki Negro llegó desde los bosques de Asia hasta los teléfonos y ordenadores de medio mundo. Así es el pájaro azul de Twitter en la realidad. El recorrido en línea recta más largo que puedes hacer sin tocar el océano es este. Exactamente 13,572.5 kilómetros. Este perro llamado Toby tiene el récord del mundo por tronar 100 globos en el menor tiempo posible. 28.22 segundos para ser exactos. Tom Hanks ganó 50 libras, unos 25 kilos de peso. Se hizo intencionalmente para filmar la primera mitad de la famosa película El Náufrago. Luego se tomó un año de descanso para perder el peso ganado y dejar crecer su pelo y barba antes de filmar la segunda mitad. ¿Sabías que la mayoría de los autobuses escolares son amarillos debido a que este color es el más sobresaliente en condiciones de poca visibilidad? Incluso las personas con problemas de visión son capaces de distinguir este tono a distancia. Y hablando de películas, durante el rodaje de Thor Ragnarok, la fundación Make-A-Wish concedió el deseo a un niño de visitar el set. ¿Recuerdas la escena en la que Thor entra a una arena de gladiadores y cuando ve a Hulk dice la icónica línea, ¿Es un amigo del trabajo? ¡Yo lo conozco! ¡Es un amigo del trabajo! El niño que visitó el set fue el que sugirió este diálogo. Este es Pescadio Ronaldo. Te preguntarás, ¿por qué juega el fútbol? Esta especie de pez es sumamente territorial, por lo que aleja y golpea lo que sea que se encuentre en su territorio. En este caso, un pequeño balón. Si el tiro entra a la portería, es mera suerte. Snorlax tardó seis generaciones para ponerse de pie. Esta es una foca albina rusa. Es pelirroja y con ojos azules, pero corre el peligro de ser rechazada por su colonia debido a su aspecto. Las posibilidades de que nazca una especie con estas características es de una entre cien mil. Un hombre encontró a este pájaro conservado en hielo. Este se encontraba en perfecto estado. Incluso tenía los ojos abiertos. ¿Cómo puede ser esto posible? Este raro evento fue posible gracias a varios factores. Lo más seguro es que el pájaro se lanzara al agua helada en picada para cazar un pez. Si alguna vez has visto un video en donde el agua de una botella se congela al darle un pequeño golpe, esto es precisamente lo que ocurrió aquí. El agua del lago probablemente se encontraba por debajo del punto de congelación. Cuando el pájaro entró en contacto con esta, activó el proceso de congelación, encapsulándolo al interior de una capa sólida de hielo. Esta especie es llamada Greta Otto, o la mariposa de alas de cristal. Este es el tamaño de una pluma de un colibrí. En 1924 se jugó un juego de ajedrez humano en Leningrado entre dos grandes maestros. Duró cinco horas y terminó en un empate. Esta es una rana Nacica Batrachus ayadrensis. Habita en la India y estoy seguro que es la rana más extraña que has visto hasta el momento. Algunas aerolíneas equipan a sus aviones con cámaras para que los pasajeros puedan ver el despegue y aterrizaje desde su asiento. ¿Sabías que no todas las mariposas monarca tienen la misma esperanza de vida? Generalmente estas viven de dos a seis semanas, pero la cuarta generación, que es la que migra si el sur en busca de lugares más cálidos, vive entre seis a ocho meses. Así es como se ocultan las víboras de arena durante las horas más calurosas del día. También se esconden para emboscar a su presa. Esto es lo más cercano que tenemos a un coche volador hasta el momento. Se trata de un prototipo probado por el gobierno japonés. Planean que entre en circulación en el 2030. El corazón podría mover un coche. La presión que genera al bombear sangre podría, si saliera del cuerpo, alcanzar los diez metros de distancia. Esta es una animación 3D de lo que ocurre con tus pupilas cuando son estimuladas por una fuente de luz. Ella es Lucille Rondon, una monja francesa y la persona viva más anciana de Europa, 117 años. Sobrevivió a la pandemia de gripe de 1918 y a las dos guerras mundiales. En enero de 2021 dio positivo para COVID-19 y también sobrevivió. Aunque no lo creas, ninguno de los tres engranajes que ves ahora se están moviendo. Lo único que se mueve es el fondo. En este video puedes ver cómo un oso ingresa a una residencia familiar ubicada en Ohio, Estados Unidos. Al parecer, en época de verano, el número de casos de osos irrumpiendo en hogares se ha incrementado debido a la escasez de comida. Afortunadamente no había personas en la vivienda y el oso se retiró del lugar a los pocos segundos. Así es como se ve una ola rompiendo por debajo del agua. Esta es una lámpara con un estilo muy llamativo que se asemeja a una explosión nuclear. Fue creada por la marca europea de accesorios Idlin Seiyu con materiales como madera, metal, plástico y tela. ¿Sabías que para que un helado pueda tener el nombre de helado de vainilla tiene que contener la esencia natural de la planta? Si no la tiene y fue hecho con un saborizante artificial, deberá llamarse helado sabor a vainilla. Fíjate en el envase la próxima vez que compres uno. Todos sabemos de la gran estima y admiración que los egipcios tenían por los gatos. Se les asociaba con la protección y al dios Ra. Construyeron miles de estatuas y esculturas con su imagen para protegerse de los espíritus malignos. Incluso usaban su imagen en joyas, como puedes ver en este anillo de cornalina de más de 2.700 años de antigüedad. Esta máquina de envasado en la fábrica de la mayonesa Duke se mueve tan rápido y a una velocidad uniforme que crea esta asombrosa ilusión óptica. En estos videos puedes ver arena proveniente del desierto del Sahara cubriendo las montañas heladas del Pirineo en Europa. Este fenómeno se produce en muy contadas ocasiones. Es provocado por polvo que llega del norte de África y se desplaza a lo largo de muchísimos kilómetros por las corrientes de aire. Este deporte mezcla el malabarismo con la lucha. Los protagonistas deben retener sus instrumentos mientras intentan derribar los del rival. Estos son los árboles de Aspen. Crecen aproximadamente unos 15 metros de alto y son conocidos por desarrollar marcas que se asemejan a los ojos. ¿Te has preguntado por qué tantos nombres de países terminan en Istán? Pakistán, Uzbekistán, Afganistán, entre muchos otros. Esto es porque la palabra Istán significa tierra en persantivo. Afganistán es tierra de afganos. Uzbekistán, tierra de los Uzbeks. Ya tienes la idea. En esta imagen puedes ver a un jet de combate volando a través de un arcoiris. Esta foto fue captada por un fotógrafo británico en los montes cámbricos de Gales. Este vestido egipcio de más de 7000 piezas individuales fue encontrado en 1927 al interior de una tumba en guisa. Esta foto es de las primeras selfies de la historia. Fue tomada en 1925 en Inglaterra. La fotografía fue compartida por Alan Cleaver, nieto de Arnold y Helen, quien asegura que su abuelo fue, sin planearlo, el creador del famoso palo de selfie. Esta mujer llamada Margaret Annef vivió durante tres siglos. Nació en 1792 y murió en 1903. ¿Sabías que los antiguos ninjas llevaban consigo grillos o cigarras para disfrazar el sonido de sus pasos? Así es como los europeos del siglo XIII imaginaban a los animales africanos. Estas pinturas fueron hechas a partir de las historias que contaban los exploradores. Aquí puedes ver la representación de un cocodrilo, un león y un elefante. Cuando se siente amenazado, el escarabajo bombardero expulsa un chorro caliente de sustancias químicas por su parte trasera. Estas generan grandes cantidades de calor y presión que ayudan al insecto a defenderse. ¿Sabías que al igual que el plankton que ves en algunas de las playas del planeta, las personas también somos bioluminiscentes? No podemos distinguirlo ya que esta luz es mil veces más débil de lo que nuestros ojos son capaces de captar. Los erizos de mar ponen piedras y conchas vacías en sus cabezas para protegerse. Alguien descubrió que si les das pequeños sombreros, también los usan. Este mecanismo diseñado en 1939 fue fabricado pensando en la seguridad de los peatones. Esta especie de lona se extendía al jalar una palanca desde la cabina. Podía ser doblada y reutilizada en caso de que atropellaras a alguien más. En Polonia hay una estatua gigante de Jesús que provee de internet a las aldeas cercanas. Las antenas están instaladas en su cabeza, más específicamente dentro de su corona. Estas fueron descubiertas por medio de drones y se cree que el responsable de su instalación es un párroco de una iglesia cercana. Esta es la cámara mamut. Fue el instrumento de fotografía más grande del siglo XIX y principios del siglo XX. Pesaba 640 kilogramos y medía 4 metros de largo. Era tan grande que eran necesarias 15 personas para operarla. La única foto que tomó fue esta impresionante panorámica del Alton Limited Train. Las tapas de alcantarilla de Oklahoma tienen un mapa de la ciudad y un punto blanco que muestra dónde te encuentras. Este es un chimpancé con alopecia, un trastorno genético que causa la pérdida del pelo. Debido a esto podemos apreciar la musculatura natural de estos animales. El diseñador japonés Frisk P se especializa en crear objetos comunes inspirados en el steampunk. Esta es una de sus últimas creaciones. Un robot reloj que escribe la hora cada minuto y la borra antes de volver a escribir. Te dejamos su canal en la descripción. Así se ve la Tierra comparada con los anillos de Saturno. Ya que estamos hablando de estos anillos, te impresionarás saber que son un evento realmente breve. Se encuentran justo a la mitad de su vida, de aproximadamente 200 millones de años. Si te pones a pensarlo, somos muy afortunados como especie. Si un dinosaurio con un telescopio observara a Saturno hace 100 millones de años, no habría visto anillos. Lo mismo sucederá en 100 millones de años. Este es el elevador de Bailong. Un elevador de vidrio construido en el costado de un enorme acantilado en las montañas de Shanghiajie, en China. Su construcción comenzó en octubre de 1999 y se abrió al público en el 2002. Es el elevador al aire libre más alto del mundo. Aquí puedes ver a una persona sin brazos ganar una partida de ping pong contra una persona que sí los tiene. El lugar más eléctrico del mundo está situado en un río en Venezuela. Aquí los relámpagos destellan hasta 28 veces por minuto. El fenómeno se conoce como relámpago del Catatumbo. En este lugar hay en promedio 260 días de tormenta por año. Así es como se grabó la escena de la batalla final de Avengers Endgame. El hoyo más profundo hecho por los humanos en la Tierra tiene poco más de 12 kilómetros de profundidad. Si la Tierra fuera una cebolla, este hoyo apenas llegaría a la primera capa de su piel. Algunos ejemplares de caballos grises de la raza Percherón nacen negros y con los años se vuelven blancos. Esto es debido a una causa genética que involucra la sobreexposición de dos genes. Este es el mismo semental durante 12 años. Si visitas el Área 51 en Google Maps y ubicas a la pequeña persona de Street sobre de esta, verás como la figura se convierte en un platillo espacial. Si alguna vez te preguntaste qué resultaría del cruce entre un conejo y una liebre, déjame decirte que esto es imposible. Ya que a pesar de sus similitudes, el código genético de los conejos tiene 22 cromosomas y el de las liebres 24. Así que nunca podrían tener crías. En este corto video podemos ver cómo estos pequeños peces se esconden bajo una medusa para evitar ser devorados por los depredadores. Ellos son Maitri, un grupo de artistas que se destacan por imitar sonidos de diferentes aparatos electrónicos y videojuegos. Aquí los puedes ver imitando los sonidos de Windows totalmente a capela. El aeropuerto de Singapur tiene un tobogán que te lleva directamente a la sala de espera. Así es como le rinden homenaje a los pilotos de vuelos comerciales cuando se jubilan. ¿Recuerdas este sonido? Seguro que sí. Este icónico tono de llamada se reproducía unas 1.800 millones de veces al día durante el 2009. Esta es la Mushroom House. Es una casa ornamentada y fantasiosa construida por el arquitecto Terry Brown en Cincinnati, Ohio. Es una de las residencias más conocidas de este lugar debido a su particular diseño. Esta es una fotografía de la galaxia de Andrómeda. A primera vista pareciera que solo hay algunas estrellas. Conforme nos acercamos más y más, te darás cuenta de que hay billones y billones de ellas. En Estambul, Turquía, se está probando una turbina que genera energía con el aire que mueven los vehículos al circular por una carretera. Utiliza el mismo principio que una turbina eólica, generando hasta un kilovatio hora al día, suficiente para encender alumbrado público y señalizaciones para los conductores. Esta es la primera fotografía de un rayo. Fue tomada en 1882. Esta pared LED te permite cambiar las secciones dañadas sin necesidad de reemplazar todo el panel. Esto es lo que ven los astronautas cuando entran nuevamente a la atmósfera terrestre. Cada uno de nuestros pelos tiene asociado un músculo erector que se contrae cuando recibe la orden del sistema nervioso. La llamada piel de gallina. Este es un reflejo heredado de nuestros ancestros peludos. Servía para hacernos más grandes y protegernos del frío. Seguro ya te habrás dado cuenta de la reciente separación del grupo francés Taft Punk. Aquí hay una foto de ellos tocando sin sus famosos cascos. Esta fue tomada en 1993. El país más obeso del mundo no es Estados Unidos ni México, sino Nauru, una isla en la Micronesia en donde el 93% de los hombres y el 97% de las mujeres tienen sobrepeso. Así es como se ven las cataratas del Niágara parcialmente congeladas. No, este es el software detrás de los automóviles autónomos. Como puedes ver, reconocen y reaccionan a una multitud de escenarios al mismo tiempo. Desde peatones, autos, camiones, bicicletas, incluso reacción a semáforos y a las luces intermitentes y direccionales de otros. Solemos pensar que debido a su robusto aspecto, las armaduras en las épocas medievales eran rígidas y difíciles de manipular. Aquí podemos ver un ejemplo de que estábamos equivocados. ¿Sabías que las botellas de cerveza solían ser transparentes? Esto cambió cuando los cerveceros se dieron cuenta que los rayos UV alteraban su sabor y su olor. Esta es la razón por la cual los envases de cerveza son en su mayoría color marrón. Estas son imágenes de campos de golf que han sido alcanzados por un rayo. El anolis de agua, una especie de lagarto de Costa Rica, ha desarrollado la capacidad de permanecer bajo el agua por hasta 16 minutos. No lo hace aguantando la respiración, sino con la ayuda de una burbuja de aire al interior de su cabeza que recicla el aire. Bajo una luz ultravioleta, los ornitorrincos son de este color verde. El pelaje del ornitorrinco absorbe los rayos UV de longitudes de onda de 200 a 400 nanómetros. Y luego, emite luz visible de 500 a 600 nanómetros. Y la gente decía que los colores de Perry y el ornitorrinco no eran realistas. Estos animatrónicos de Disneyland Tokio son tan parecidos a los dibujos animados que casi pareciera que los sacaron de la película. En esta fotografía puedes ver cómo los jueces de un concurso de belleza califican las piernas de las modelos. Se les tapaba el resto del cuerpo para que no fueran influenciados por otras partes. O hay lavadoras en la Estación Espacial Internacional. Entonces, ¿qué hacen con la ropa sucia los astronautas? La queman. Primero que nada, se les pide que usen las prendas por el mayor tiempo posible, de unos 3 a 5 días. Cuando el olor ya es insoportable, las empaquetan junto con otros desechos, los cuales no terminan en el espacio, sino que son evacuados hacia la Tierra en cada rotación de astronautas. Se desintegran luego cuando ingresan en la atmósfera. Esta es la vista del Monte Everest, el punto más alto de la Tierra. Esta exposición es llamada El Ballet del Viento. La puedes encontrar en el Museo del Mañana en Río de Janeiro, Brasil. Así es como se veía el primer ratón de computadora creado por Douglas Engelbart en 1963. En vez de una bolita o un láser, tiene dos ruedas metálicas. Una para moverse verticalmente y otra horizontalmente. Solo tenía un botón. Un estudio realizado en el 2011 sobre controles remotos perdidos, descubrió que el 49% de las veces este se encontró en el sofá, el 8% en el baño, otro 8% en un cajón, un 4% en el refrigerador o congelador y un 2% fuera de la casa. ¿Sabías que los piratas no solo usaban banderas negras? Ellos también tenían una bandera roja que significaba sin cuartel. Si veías un barco pirata con esta bandera izada, lo más probable es que no sobrevivieras, ya que era un símbolo de muerte. Los piratas no mostrarían piedad ante nadie y matarían a todos. Mientras que la bandera negra usualmente significaba que aquellos que se rindieran se les perdonaría la vida. Según cuenta la leyenda, si un niño de la civilización maya no lloraba al nacer, su futuro era ser un guerrero. Este es el aro de hula más grande del mundo. Tiene un diámetro de 5.3 metros y fue hecho por Krishan Bhatia de la India. Para que el récord sea válido, una persona debe poder dar tres vueltas. ¿Eres de los que pensaban que los antiguos Nokia eran indestructibles? Tal vez cambies de opinión con este video. Las hojas de la begonia pavonina son indivisentes. Esta es una adaptación evolutiva para extraer la mayor cantidad de energía de la luz. Bajo el lema Paving for Pizza, pavimentando por las pizzas, la compañía estadounidense Dominos ha puesto en marcha una campaña para acabar con los baches que arruinan las pizzas en su traslado. Hasta ahora Dominos ha trabajado junto a cuatro alcaldías estadounidenses, pero en su sitio web invita a los clientes a nominar también a sus ciudades ingresando el código postal. En la panadería se utiliza la levadura como un agente de fermentación que convierte los compuestos fermentables presentes en la masa en dióxido de carbono. Este proceso hace que el pan se levante y tome forma. Así es como se verían los hijos de algunas parejas ficticias de la televisión. Este experimento fue creado usando inteligencia artificial a partir de los rasgos físicos de cada uno de ellos. Aquí puedes ver los hijos de Jack and Rose de Titanic, Rose Gellar and Rachel Green de Friends y Tony Stark and Pepper Potts. Esta es la danza de apareamiento del macatobiano, una especie endémica de la Patagonia Austral. Esta marca de manzanas holandesa usa a Blancanieves como imagen. Creo que no vieron la película cuando eran pequeños. Así es como Michael Jackson lograba balancearse hacia el frente en el escenario durante la interpretación de Smooth Criminal. Estos zapatos de tacón hueco se anclaban a unos ganchos en el suelo, permitiéndole hacerlo sin caerse. ¿Sabías que si escribes Google Mirror en el buscador de Google y das clic a la primera opción, toda la interfaz de Google estará invertida? Esta máquina fue hecha para mostrar y explicar la microfluídica. Al aplicar electricidad sobre una matriz metálica, es posible mover pequeños volúmenes de líquido. Vaya, hasta hicieron una versión del juego de Frogger. Si alguna vez te preguntaste, ¿por qué no tiramos la basura a los volcanes? Aquí está la respuesta. Esta babosa marina es capaz de separar su cabeza del cuerpo. Algo así como un autocapitarse. Luego regenera un nuevo cuerpo completamente funcional a partir de su cuello. Y hablando de personajes animados, te aseguro que nunca te pusiste a pensar en cuánto medía Peppa Pig. Ella mide más de siete pies. Eso es equivalente a dos metros con quince centímetros. Estos eran los zapatos que usaban algunos de los espías de los aliados para engañar a los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Así es como se selecciona y se inyecta un solo espermatozoide directamente en un óvulo con una fina aguja de vidrio. Este invento llamado hotspot busca brindar a las mascotas un espacio fresco y cómodo para que descansen mientras tú haces tus compras. Este fenómeno es conocido como dedo de la muerte y ocurre en la Antártida. A medida que el agua de mar se congela en los océanos polares, los concentrados de salmuera son expulsados del hielo marino creando un flujo descendiente de agua densa extremadamente fría con un punto de congelación más bajo que el agua que está circulando. Los cangrejos burbuja comen extremadamente rápido. Ellos raspan cada grano de arena para obtener alimento. Luego los juntan en una especie de pelota que lanzan por detrás y estas desaparecen cuando sube la marea. En algunas zonas de África y Sudamérica se utilizan las potentes mandíbulas de las hormigas soldado como sutura. La técnica consiste en colocar la hormiga al borde de la herida. Estas muerden tan fuerte con sus mandíbulas que la presión actúa simulando una grapa. Esto es lo que se ve en las ventanas inferiores de un crucero cuando hay una tormenta. Esto es lo que hay por debajo de los hidrantes. Estos son llamados 10 prensiles. Son una especie de herencia genética de rasgos antepasados, en este caso los simios. Esto se llega a presentar en muy pocos seres humanos y en diferentes características. Este es el dibujo del castillo de arena más pequeño del mundo. Fue hecho sobre un grano de arena. ¿Sabías que el dominio.tv pertenece al cuarto país más pequeño del mundo? Los ingresos recibidos por la venta de las páginas con esta terminación mantienen la economía de este pequeño país con apenas 11.000 habitantes. Muy de vez en cuando los fósiles se convierten en ópalo en lugar de piedra. Son muy bellos. Se llaman fósiles opalizados. Este era el diente de un depredador. Ahora parece una joya. El diamante más grande conocido en el universo es una estrella llamada Lucy. El carbón al interior de esta enana blanca se cristalizó y a medida que se enfrió formó un inmenso diamante en su interior. Los astrónomos no pudieron resistirse y la nombraron Lucy a partir de aquella canción icónica de los Beatles. ¿Sabías que existe el boxeo ajedrez? Los contrincantes juegan rondas consecutivas de ambos deportes. Cuatro minutos de ajedrez por tres minutos de boxeo. Gana quien noquea a su oponente o logre hacer un jaquemate. Ella es Karina Oleani, una doctora y aventurera brasileña que recientemente logró una hazaña que quedó inmortalizada en el libro de los récord Guinness al atravesar en Canopy uno de los puntos más calientes del planeta, el lago de lava volcánica de Erta El, en Afar, Etiopía. Su recorrido fue de 100.58 metros. Parece sacado de película. ¿Sabías que los plátanos son curvos gracias al sol? Una vez que éste alcanza cierto punto en su desarrollo, experimenta un proceso natural llamado geotropismo negativo. Básicamente significa que en lugar de crecer continuamente hacia el suelo, el plátano gira hacia el sol en busca de luz. Recientemente se ha descubierto en Gales una huella de dinosaurio perfectamente conservada. Los paleontólogos datan que ésta tiene aproximadamente unos 200 millones de años. Fue descubierta por Lily Wilder, una pequeña de cuatro años, mientras daba un paseo con su familia. Esta es una foto de la superficie de Venus. Fue tomada por la nave espacial rusa Venera 13, la cual permaneció en el planeta por 127 minutos antes de sucumbir ante las adversas condiciones del planeta. Estos son los movimientos defensivos que hace una víbora al sentirse amenazada. Ed, ésta dice ser la pintura más pequeña del mundo. Se trata de un retrato de Ed Nadame, pintado sobre la cabeza de un fósforo. Le tomó al artista más de dos meses completarla. ¿Sabías que en diciembre del 2008, la luna, Júpiter y Venus formaron una carita feliz en el cielo? Los pisos y tableros de corcho, así como los tapones de vino, se crean utilizando la corteza del árbol arcornoque. No es necesario talarlo. La corteza se extrae y comienza a regenerarse rápidamente para ser recolectada cada siete años. El arcornoque no sufre daños y, por lo tanto, es un recurso sostenible. Mientras escuchabas el dato pasado, la población del planeta aumentó. Nacieron 28 personas, pero también murieron 14. Un granjero de Estados Unidos se sorprendió al ver que su árbol dio manzanas fantasma. Este curioso fenómeno de la naturaleza ocurre cuando la lluvia helada cubre la fruta podrida, formando instantáneamente una capa de hielo. El punto de congelación de las manzanas es menor que el del agua, permitiendo que la manzana podrida se derrita y la capa de hielo que la rodea permanezca intacta. Esta es una recreación del pastel de la película de la bella durmiente de 1959. El 11 de abril de 1954 es oficialmente el día más aburrido del siglo XX. No hubo prácticamente ningún accidente y ocurrieron muy pocos hechos de importancia histórica. Aquí puedes ver cómo transportan la nave espacial SN11 de SpaceX. El video fue tomado por el usuario de Twitter, Austin Barbart. Esta es la posición en la que los pilotos de Fórmula 1 manejan. Van casi acostados. Si cambias el tornillo corto de tu cerradura por uno de cuatro pulgadas, reforzarás la seguridad de tu puerta. Si es que alguien intenta forzarla. Este es Mansur, un oceno de Rusia que fue rescatado por un piloto tras ser abandonado por su manada. Fue encontrado en una pista de aterrizaje hace cinco años y desde entonces está acostumbrado a la presencia humana a su alrededor. Incluso tiene su propio Instagram verificado. Este es el tamaño de una de las aspas de una turbina eólica. Las más grandes miden más de 100 metros de largo. No, esto no es un Pokémon. Su nombre científico es Phasma Gigas. Es un enorme insecto del género palo que puede medir más de 30 centímetros de largo. ¿Sostendrías uno? El insecto más longevo del mundo es la reina de las termitas. Llegan a vivir hasta 50 años. Los huesos de las aves están neumatizados, lo que significa que tienen grandes cavidades llenas de aire. Esto los hace mucho más ligeros y les permite mejorar su oxigenación en vuelo. Esta fue la primera flor que creció en el espacio a bordo de la Estación Espacial Internacional. El aire caliente es menos denso que el aire frío, por lo tanto, asciende. Aquí puedes ver evidencia de esto. El pan recién horneado calienta el aire al interior de la bolsa y la hace volar. Por si te urgías a ver, Bob Esponja tiene 40 hoyos en su cuerpo. 12 al frente, 9 en la espalda, 10 a los costados, 5 arriba y 4 abajo. A primera vista pareciera que las obras de Thomas Eininger fueran pintadas con mucho detalle, pero al acercarte te darás cuenta de que están hechas de basura acomodada en tres dimensiones. Los polluelos del pingüino rey parecen un kiwi enojado. La madre de este bebé dio a luz a su pequeño en un parto velado. Esto quiere decir que el bebé nació aún dentro del saco amniótico. Ocurre en uno de cada 80,000 nacimientos. Durante la Segunda Guerra Mundial, un barco holandés evadió a los japoneses durante ocho días disfrazado de isla. Ocultaron sus cubiertas con árboles cortados y pintaron las superficies expuestas.